Oración A Nuestra Señora de Santa Núñez Santa María Llena de la presencia de Dios Durante los días de tu vida Aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre Y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones Ya, junto a tu hijo, intercediste por nuestras dificultades Y con toda sencillez y paciencia Nos diste ese ejemplo Cómo desenredar la amadeza de nuestras vidas Y al quédate para siempre Como Madre Nuestra Pones en orden Y haces más claros Los lazos que nos unen al Señor Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra Tú, tengo corazón materno Desata los nudos que entorpecen nuestra vida Te pedimos que nos libres las ataduras y confusiones Con que nos hostiga el que es nuestro enemigo Por tu gracia Por tu intercesión Con tu ejemplo Líbranos de todo mal Señora Nuestra Y desata los nudos que impiden Que nos unamos a Dios Para que libres De toda confusión y error Lo hallemos en todas las cosas Tengamos en Él Puesto nuestro corazón Y podamos servirle En nuestros hermanos Amén Oración de consagración A la Virgen de Satanás Señora y Madre mía Virgen Santa María La que desata los nudos A tus pies me encuentro Para consagrarme a ti Confiré el afecto Te ofrezco en este día Cuánto soy Y cuánto tengo Mis ojos para mirarte Mis oídos para escucharte Mi voz para cantar tus alabanzas Mi vida para servirte Mi corazón para armarte Acepta Madre mía El ofrecimiento que te hago Y colócame junto a tu corazón inmaculado Ya que soy todo tuyo Madre de misericordia La que desata los nudos Que aprisionan Nuestro pobre corazón Guárdame Y protégeme Como posesión tuya No permitas Que me dejes seducir Por el maldito Ni que mi corazón Quiere enredado En sus engaños Enseñame A aceptar los límites De mi condición humana Sin olvidar Que puedo superarme Con la ayuda de la gracia Y que agradezca siempre A Dios Por mi existencia Ilumíname Ilumíname Para que no deseche Al Creador Por las criaturas Ni me aparte Del camino Que Él Pensó para mí En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Vos Flor de Lys Argentina 5 de diciembre Del 2023 San Luis Argentina ¿Verdad?